estaroneando en azul, baja azul, bajo la llave azul azul porque la... uy boludo se come un escope caso esta viva esta viva tiene por la ventana creo pero la tiraste? si se la escucha gemir así que si Va uno por ahí, baja Por curioso Si, básicamente Están en azul Están los dos en azul Otra más en azul, más a la izquierda Tiro Ah, no, surfa a mí, mira ¡Ay, puto! Se metió Al lado de mi cosita Ahí El SEAX está bien, está f*** Ahí, ahí El DRO El SEAX está donde hiciste el agujero Ya sé ¿Dónde está el guacho? Ahí está, adentro de la otra bomba A tu izquierda Yo que vos le pego un tiro ahí, me vuelvo así Asomate, pega un tiro, un tiro Eso, eso, eso Si, si, si ¡Uh! Te cago, te cago ¿Era un tiro? Era un tiro Es que lo estaba esperando, le quedé por atrás Me ajusta, no sé bien Jajajaja